Y quiero ser la sábana blanca que cubre tu piel Aquel rayo de luz en tus amanecer La brisa que acaricia tu piel, tu piel Y quiero ser el hombro de llanto en tus días de estrés Aquel que te da fe cuando no hay nadie que Dígame que piense de su ser usted Estoy segura que a muchas no le has narrado el mismo cuento La novela encantadora, amor eterno Tengo dudas, te pareces aquel lobo que engañó a la caperuza Eres el hombre encantador aquí en el pueblo Un pica flor porque lo quieres más directo No soy buba, conozco bien tu trayectoria Ya pasaste hasta mi historia Si estoy en enamorarse, cuénteme diez años Soy culpable a los cargos De ti estoy enamorado Si es en serio tu llamado, déjate de cuentos No soy niña mimada Ni creo en cuentos de hadas Y quiero ser la sábana blanca que cubre tu piel Aquel rayo de luz en tus amanecer La brisa que acaricia tu piel Tu piel No quiero ser El hombro de llanto en tus días de estrés Aquel que te da fe cuando no hay nadie que Dígame que piense de su ser Usted Mis cargos Y alejanza Y alejanza Ahora es que falta Apriétala Si estoy en enamorarse, cuénteme diez años Soy culpable a los cargos De ti estoy enamorado Si es en serio tu llamado, déjate de cuentos No soy niña mimada Ni creo en cuentos de hadas Y quiero ser La sábana blanca que cubre tu piel Aquel rayo de luz en tus amanecer La brisa que acaricia tu piel Tu piel Y quiero ser El hombro de llanto en tus días de estrés Aquel que te da fe cuando no hay nadie que Dígame que piense de su ser Usted Quiero ser Quiero ser Quiero ser Usted Usted